Fernando, buenos días, cuéntanos cómo lo localizas, cuál es su reacción, qué nivel de violencia hay. Buenos días Nacho, como tú muy bien dices, salía la noticia este fin de semana que el Comité de Antiviolencia proponía una multa de 9.000 euros y además la prohibición de entrar durante dos años en los recintos deportivos y precisamente quería trasladarle esa noticia a Manuel. Bajé hasta Benacazón, estaba muy tranquilo el pueblo, miré primero por dónde podía yo salir, miraba cuáles eran los movimientos, estaba muy tranquilo y decido ir hasta su casa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando toco y escucho, escucha él decir que soy periodista, a él le escucho, yo desde dentro y se transforma, ¿no? Y es cuando sale, y es cuando viene hacia mí y quiere buscar la cámara primero para saber si le estamos grabando o no. Yo creo que él tiene una obsesión muy grande con lo de las cámaras, no quiere ver absolutamente ninguna de las cámaras porque él dice que se está mintiendo, que se está manipulando. Además sobre ese vídeo de la agresión que hubo en Bilbao, él dice que eso está manipulado y que él está completamente limpio de todas las cosas que se le están diciendo ahora en la televisión. Y cuando le voy a comentar precisamente que tiene esa multa de los 9.000 euros es que él no escucha, él no escucha para nada y lo único que quiere es que yo me vaya de su casa, que yo me vaya del pueblo. Vamos a escuchar un avance de esta conversación que he tenido con Manuel sobre esta multa y esta sanción que propone el Comité Ante de Violencia. ¿Qué estáis buscando? ¿Que os pegue una cámara para la información? No, 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 todo lo contrario, yo vengo y... Fuera de aquí, tío, fuera de aquí. Vale, solamente por los 9.000 euros, ¿a usted le parece injusto? ¿9.000 euros a que fuera de aquí? Irse ya, no venís más, que al final me va a salir malamente. Que estáis buscando que os pegue una cámara y no lo vaya a conseguir. Que no, que no, que no. ¿Vale? Fuera de aquí llame, fuera de aquí llame, aquí no volvéis, fuera. Esto es un avance, el Comité Ante de Violencia ha propuesto una sanción de 9.000 euros y la expulsión de los campos de fútbol durante dos años porque él es ultra del Betis. Bueno, ¿ya no es del Betis o cómo está la situación de esta persona? Se va del Betis para que no sancionen al equipo, pero en realidad sigue siendo ultra del Betis y en la Comisión Ante de Violencia lo dice. Supporter, Gol Sur, creo que... Lo que él no tiene es carné. ¿Carné? ¿Entonces tu competencia tiene como entidad para ponerle una multa de 9.000 euros? No, pero no lo hace el Betis, lo hace la Comisión Ante de Violencia. La Comisión Ante de Violencia propone la multa y la delegación del gobierno decide si le sanciona. Vale, una sanción administrativa al margen de lo que se va a enfrentar, que es un delito de odio. Y la cuestión aquí es, hemos visto la agresión, la que están viendo ustedes en pantalla, yo creo que la agresión ya le define, probablemente su forma de hablar y sus amenazas también, pero el Ultra ha conseguido una entrevista en exclusiva a nuestros compañeros del español, en la entrevista confiesa tener una ideología de extrema derecha, tatuajes nazis, incluyendo uno que reza, Adolf Hitler tenía razón, vean. Mi ideología es la que es, tengo esa ideología y va dentro de mí, en esos tatuajes, dentro de mí, ya está. Yo creo que España está fatal en la actual situación. ¿Cómo te van a querer pegar? Porque vas diciendo por ahí, en la misma España, que eres español, la gente se mete con Franco y él fue el que dio las pagas dobles y la seguridad social. Hacen falta más gobernantes como Putin. Eso es lo que yo pienso. Esto es lo que él piensa, pero claro, ¿esto es denunciable o qué? Además de la sanción administrativa de la que hablabais, a este señor le imputan un delito de odio, que es atacar a una determinada persona por su pertenencia a un colectivo, ya sea por razón sexual, por su apariencia, religiosa, étnica, de manera que esta ascripción ideológica de la que él habla le va a venir muy mal de cara a ese juicio. Delito de odio que, por cierto, si lleva aparejada la emisión de imágenes, como en este caso, para difundirlas en Internet, llegan las penas a su malgrado máximo hasta cuatro años de prisión. Este señor no fue habituado a ver el fútbol. Este señor, como hacen otros muchos ultras, van a los campos de fútbol a quedarse en los alrededores, a pegar palizas o a señalar a personas que son de otro equipo, que son de distintas ideologías. Pero si él mismo lo dice en el vídeo, que lleva toda la mañana incordiando. Comentaba un amigo suyo que este señor odia a las personas de color, a los gays, a personas de distinta afiliación política. Un señor que tiene tatuado en su cuerpo, que Adolf Hitler tenía razón, es que ya con eso se destina. Ya se retratan. No, pues entre eso y el vídeo, que ha condenado un seguro. Luis, tiene una empanada ideológica curiosa, porque habla de Franco y las pagas dobles, y habla de Putin también. Es lo mismo que Putin es un viejo espía comunista, reciclado. No serían buenos amigos Franco y Putin, ¿no? No, Franco y Putin, por cierto. El Betis a todo esto, tenemos que decir, me lo comentaba Alfonso, que repulsa. Cuando nada más hacerse público el vídeo de la agresión en Bilbao, el Betis emite una nota manteniendo absolutamente al margen la entidad de este chaval y denunciando las imágenes. La afición del Betis es apasionada y gente encantadora. Esto no es afición comunística. Cuando es puesto en libertad, llama mucho la atención lo que le ha contado al juez, porque él le cuenta al juez que este vídeo que estamos viendo, donde le casca al chaval que estaba sentado en la mesa, era la venganza lógica después de que 15 tipos mal encarados le hubieran azuzado unos pitbull en mitad de un lado. Pero es que el ejercicio del propio derecho, es decir, dicen que tomarte la venganza por tu mano también es un delito. De manera que, aunque él mismo diga, no, es que lo que estoy diciendo es un ejercicio arbitrario del propio derecho. Esta persona está demostrando, no ya por los antecedentes que tiene, que son varios, sino por la... Está demostrando, por esto ha hecho una peligrosidad, que nosotros conocemos casos de que con menos peligrosidad que esta persona están en una prisión preventiva. Que esta persona debería de... Este señor es un peligro público. 27 antecedentes, ¿cómo se explica a la gente? La lesión fue de pequeña entidad. Antecedentes, ¿cómo se le explica a la gente que este señor tenía encima 27 antecedentes? Es verdad, porque la lesión realmente es de poca entidad. A Dios gracias es un tortazo cuyos resultados no son muy graves como para privar a alguien de libertad. Yo entiendo que la... Yo entiendo la libertad provisional. A compañeros periodistas continuamente es un peligro público. Yo creo. Bueno, yo creo que hubiera sido excesiva la prisión preventiva. Yo creo que ahí se podría rehabilitar la foto. No deja de ser un tortazo. Cuando mencionamos las 27, joe, menudo tortazo. Ya, cuidado, pero es que quiero decir que tortazos a diario hay y no pasa la cárcel. Pero un minuto, un minuto, un minuto. Está dando un ejemplo a la gente pública de que esto sea gratis. Uno, 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 uno. Que si no, nadie me oye hoy. Que es un tortazo es correcto. Tiene 27, aparece 27 veces reseñado, no tiene 27 antecedentes. Lo que nosotros hemos constatado es que este tortazo ya se lo dio a un chaval en una calle de Sevilla porque le pareció que era gay y le reventó la mandíbula. Y eso está todavía pendiente. ¿Y no entró en prisión por eso? Toda, te pediera. Ah, que ya le quedara. Y lo segundo que sabemos es que condujo un SEAT Ibiza alquilado desde Sevilla a Benacazón con la Guardia Civil detrás. Y que por algún motivo que desconocemos sale en un vídeo quitándole una bala de un hombro. O sea, el tortazo es un tortazo, pero que este señor es un tío. Mira, el que la persigue la consigue. Y que este señor va a acabar en prisión, vamos, me apuesto lo que queráis. Pero por su carácter variante. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Beatriz. Dice, el tortazo no es para meterle en prisión. Otra cosa es que con sus antecedentes, con lo que puede venir en juicio, al final él pueda ingresar en el futuro. No, cuida, y ese tortazo al final puede tener una lectura de prisión. Y él es carne de cañón de pelea porque solo sabe relacionarse de forma agresiva. Bueno, tendrá una buena defensa. Yo creo que este señor algo falla ahí. Me azuzaron con 15 pitbulls en las calles de Bilbao para intentar agredirme. Uno, si esto fuese verdad, cuando estaba grabando el vídeo, le diría, oye, me vengo por los 15 pitbulls. Pero no hay de ni uno. Se están riendo. Se están riendo y disfrutando. Y le tira un vaso y luego le da un guantazo. Además, luego dice incluso que es un montaje cuando estamos viendo una secuencia única que es imposible montarla. Te vemos directamente acercarte a un individuo y golpearle sin más. Que yo fui corresponsal de mi periódico en el País Vasco. Eso pasaba hace unos años, pero ya afortunadamente... ¿Pasaba qué pasaba? No pasa. O sea, que me refiero a que haya personas que te increpan por ser de un equipo o de otro, por ser español. Perdona, en el País Vasco y en Guaybao. Te aseguro que no pasa. Pero tampoco vamos a decirlo en ese escenario. O sea, ya la situación es mucho más tranquila. No te azuzan pitbull ni te pasean bandera de ETA por la cara, afortunadamente. Vamos a centrarnos en la vida que tiene este hombre. Vamos a hacer una cosa. En Sevilla. No puede pisar, no puede pisar Sevilla, tiene una orden de alejamiento. Está desterrado. Debe presentarse, está desterrado, como yo apunta Beatriz. Debe presentarse cada 15 días en los juzgados de Bilbao. Bueno, pues Espejo Público lo ha localizado en su pueblo de Nacazón. Esta es la reacción que tiene con nuestro compañero Fernando Rozo en la secuencia íntegra. Estamos llegando al pueblo de Manuel. Los vecinos no quieren hablar. Los periodistas no se pueden acercar a su casa. Vamos a tratar de localizarle y hablar con él. Parece que Manuel está en casa. De momento se enfrenta a una multa de 9000 euros y a dos años sin entrar en los estadios. Voy a preguntarle, a ver qué le parece. Manuel, solo vengo a preguntarte por los 9000. Manuel, solo por los 9000 euros que... No, no, que te vayas de aquí. Soy de Antena 3 y... Si me digo que es de Antena 3 como de Antena 4, que te vayas de aquí. No, no, solamente... Que te vayas de aquí, tío. Manuel, solamente por los 9000 euros, ¿vale? No, 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 Manuel. Manuel, ¿puedo hablar sin cámaras? No. ¿Puedo hablar sin cámaras? Solamente... Vale, vale, me voy, me voy, me voy, Manuel. No, no, tranquilo. Te lo prometo que no vuelvo más. Te digo que estáis denunciados, tío, que fuera. Yo hablo en los juzgados. Fuera de aquí. Tiene razón, tiene razón, Manuel. ¿Qué te voy a buscar? ¿Me golpea un cámara? No, no, no. Todo lo contrario. Yo vengo... Fuera de aquí, tío. Fuera de aquí. Vale, solamente por los 9000 euros. ¿Usted le parece injusto? Fuera de aquí. Manuel, ¿usted por qué cree que... Me paga la puerta, tío. No, no, me voy, me voy. Manuel, Manuel. Me voy, me voy, me voy. ¿Cómo te valieron? Que no, me voy, me voy, me voy. Que vaya ya de aquí, tío. Que fuera de aquí. Que sí, que sí. Perdón, perdón, perdón. Que vas a hablar, vamos a hablar. Los juzgados, los juzgados hablamos, ¿vale? Juzgados, juzgados. Vale, vale, venga, venga. Irse ya, no venís más, que al final voy a salir malamente. Que estáis buscando que os pegue un cámara y no lo vayáis a conseguir. Que no, que no, que no. ¿Vale? Fuera de aquí, llame. Que sea o que no, que tranquilos. Tranquilo, tranquilo como voy a estar, que lleve hoy una semana y media comiendo. No hagas aquí y no te voy a hacer nada. Va, vale, si no me hagas nada. Lleva no, no, lleva ahí. Que se puede hacer tres totales. Que no te hago ninguna pregunta, que lleve hoy una semana y media comiendo de mí. Que te vayas de aquí, que hablamos los juzgados. Pero es que dices que difamamos. Fuera de aquí, fuera, aquí, ni fama y todo, al carajo de aquí. Vale, vale. Fuera de aquí, llame. Aquí no volve, eh, fuera. Y como me estoy grabando, tú vas a entrar. Que no, que no, que no. Pero mira, si la cámara está ahí. La cámara está ahí, va a quedar el otro día, ¿no? Fuera de aquí, ya, le voy a animar. Fuera de aquí. Vale. Me caes ya. Dale, dale. Que un lobo con piel de cordero. Con él no quiero salir nada. Fuera de aquí, ya anda. Pero yo quería que usted hablara por eso. Vaya a conseguir que salga al lado malo mío. Pero es que su madre es lo que está el chico. Esa tontería como que te voy a pegar. ¿Y te voy a pegar a ti? No, no quiero que me... Que no quiero... Que yo hablo en los juzgados. En los juzgados hablo. ¿Me entiendes? Aquí no venís más. Como vengáis, ya vais a ver el lado malo. ¿Por qué es lo que estáis buscando? Que te pegue. Pues no te voy a pegar. ¿Por qué es lo que estáis buscando? Yo no estoy buscando eso. Quería que me hablara. Quería que me hablara. Solamente... Te vayas de aquí. Que vas a hablar con el chico. Yo no estoy buscando que me pegue. Desde luego una cosa es cierta. Qué valiente es nuestro compañero, Fernando Rozo. La madre dice que es un buen chaval, ¿no? Una hermanita a la caridad. Hombre, pero su madre, ¿qué va a decir, Javier? Es que es un encanto. Es madre más consecuente que si un hijo hace algo malo. Bueno, la mamá siempre ve lo que dice de sus hijos. Vamos con Fernando. Sí, lo comprensible. Fernando, después de estas imágenes que hemos visto, ¿te persiguió? ¿Hubo algún otro problema? No, precisamente yo quería saber qué iba a pasar en ese momento. Estoy mirando por el retrovisor y él regresa nuevamente hacia su casa. Estaba con su padre y su madre en ese momento llegaba en el coche. Yo quizás dije, quizás regreso para hablar con su madre, que puede ser que con ella lo único que queríamos eran tres respuestas sobre esta nueva situación en la que se enfrenta Manuel. Y la verdad que decidimos con nuestro compañero regresar al hotel, ¿no? Porque sí es que es verdad que fue un momento muy violento, en un momento, aunque cuando sale por primera vez, verle impone, o sea, impone muchísimo. O sea, no sé cuánto mide ahora mismo, pero lo vi gigante. Y aunque él diga luego que no me va a pegar, que no me va a pegar, en ese momento yo lo que sí estoy tratando de esquivar cualquier golpe. Aunque él me dice, no te voy a pegar, y tú le digo, si no me va a pegar, pues cuéntame qué opina sobre precisamente esa sanción. Y al final, no, decido yo irme, pero él no. Él creo que luego salió y sale a buscar, a buscar si están los periodistas por ahí rondando. Él puede salir en bicicleta, también sale en su coche, en el coche que muy bien decía antes Alfonso, de esa marca, y sale por el pueblo. En el pueblo, la gente no quiere hablar de él, prefiere no comentarle si le conocen, pasea por el pueblo él también, pero la gente no quiere meterse en problemas. ¿Qué tipo de vida hace él por el pueblo? ¿Te han contado? Aunque no hablen de él, no quieran hablar de él. Fernando, ¿qué tipo de vida hace este hombre por allí? Sí, él de momento se especula si se trabaja o no trabaja. Al final, yo estuve este fin de semana, estaba desde el viernes buscándole, y la verdad que yo las veces que he podido constatar donde estaba, estaba recluido en casa, alguna vez que salía, pero un trabajo estable no se le conoce. No sabemos todavía, por ejemplo, cómo puede él llegar a pagar esos 9.000 euros de la multa. Me imagino que algunos seguidores del equipo del Betis podrán hacer una colecta, porque él, económicamente, que tenga un trabajo con una nómina, pues de momento yo no he podido constatar que lo tenga. Y tampoco con los vecinos, realmente es que prefieren no decirme absolutamente nada. Ya saben que si yo llego con una cámara, prefieren no hablar, porque en algún momento pueden saber que les estoy grabando, entonces prefieren, me dicen que silencio, que no quieren saber por qué le conocen, y conocen a la familia, y prefieren no meterse ni hablar de él. Hay un momento en la historia de Emanuel. Me extraña, María. A ver quién quiere llevarse mal aquí con este vecino. A mí me da mucho la atención a este chaval, porque hay una parte de la sanción que se propone, que ha comentado Nacho, y estamos hablando todo el tiempo de Manuel Herrera, pero Manuel Herrera iba con dos señores. El que graba y el que se ríe. Iba con dos colegas, que son amigos suyos. Sanción administrativa, dejémoslo claro. Sanción administrativa, que también a ellos le proponen una multa algo inferior. 6.000 euros. 6.000 euros y también 24 meses. Este chico era defensa central del Betis juvenil. O sea, hay una fotografía que tiene este chico, que estaba vestido desde corto, dando de la mano al presidente del Betis, que tenía una proyección de futbolista, y de repente pasa algo. No, pero vamos a ver. Pasa algo y se convierte en esto que estamos viendo. Para entender el comportamiento de cualquier ser humano, miramos tres patas. Lo biológico, lo psíquico y lo social. Y yo os digo que en esas tres patas hay respuestas para entender por qué este sujeto es tan violento. Algo pasa a nivel biológico, y no voy a entrar a más porque desconozco esos datos, algo pasa, algo pasa a nivel psíquico y algo pasa a nivel social. Cuando unimos esas tres patas, podríamos llegar a entender por qué este sujeto es hiperviolento, porque lo que tenemos es un sujeto hiperviolento. Yo creo que es casi circunstancial. Sí, que su madre ha dicho que su hijo nada de nada, pero claro, es que tú le ves... La madre de un yonki te dice que el niño no es yonki, que tiene sueño. De todas formas, imaginaos, si un individuo como este viviese en Madrid, Madrid es muy grande, se diluye su presencia... Bueno, o se reúne con otros iguales. Yo, pero digo, el sentimiento de amenaza se puede diluir en lo que es Madrid capital. Pero claro, si vives en una localidad de unos 6.000 habitantes, su presencia es un constante latido, es un latido que dices, oye, a ver si no me lo cruzo en la siguiente calle. Os preguntaréis, ¿cómo viven los habitantes de Benagasón la presencia de este hombre? Y encima ahora, que se ha hecho famoso por el golpe que le da a un hombre en Bilbao. Lo viven así. Atemorizados. Así viven día a día los vecinos de Benagasón, localidad sevillana donde vive y donde se produjo la detención de Manuel Herrera. Aquí le conocen muy bien, saben de sus fechorías y su pasado violento. Pero contarlo a cámara es exponerse a posibles represalias. ¿Conocéis al señor este, al que detuvieron por la agresión este en Bilbao? Que todo el mundo la vemos quién. Que lo que dicen es la verdad. Que todo... Porque ahí está la imagen que va a haber más que muchas palabras. Estamos conocidos aquí. 7.000 habitantes, nos conocemos aquí todo el mundo. Entonces queremos la venida. Es buscarse un problema, ¿no? Claro. La imagen de esta violenta agresión que corrió como la pólvora por las redes la tienen grabada en su mente cada uno de los vecinos de este pueblo. El miedo está patente. No quieren que Manuel Herrera la emprenda puñetazos y patadas contra nadie más. Tienen pánico a cruzarse con él por la calle o al entrar en algún bar o simplemente al aparcar el coche. ¿Lo que tenéis miedo o qué? ¿No me va a dejar la pena de un día? Ya. ¿Estamos con lo que es? Claro, claro, claro. Y además del pueblo, como decía, que son muy pocos aquí y todo se conoce. Nadie en Benacazón habla de Manuel. Temen que si pronuncian su nombre o cuentan algún detalle de su vida delictiva puedan pagarlo caro. ¿Conocéis al señor este? Era eso, ¿sabían, no? No, no, sí. Pero que lo conocéis, digo, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué nadie quiere hablar de él? ¿Tenéis miedo o qué? No, no, miedo no. Tiene que no. Yo estoy todo el día trabajando y la verdad que no sé nada de él. Vale, vale. No te preocupes. Oye, muchas gracias, ¿eh? Muy amables. Venga. Prefieren la callada por respuesta para proteger su propia integridad y la de los suyos. Saben quién es el ultra del Betis. Sus peleas, sus agresiones, sus persecuciones y sus enfrentamientos con la policía. Todos sus antecedentes penales infunde su sola presencia un terror que hace que impere la ley del silencio en Benacazón. Es normal que se invoga la ley del silencio, Fernando. Gran trabajo el que ha realizado con esta persona, pero también lo normal es que la gente esté así. Y ese cuerpo está lleno de anabolizantes que es conocido científicamente, afectan profundamente al comportamiento, no solo afecta, bueno, no voy a entrar ahí, pero afecta al comportamiento y genera conductas muy violentas. O sea, un elemento más a sumar. Yo a veces pienso que me dedico a desmantelar vinas a algunas personas, supongo. Ese cuerpo no es producto solo, cualquiera que haga halterofilia lo sabe. Ese cuerpo no es producto solo de levantar pesas. Pero que habrá personas que recurran a esos productos que no necesariamente se conviertan en salvajes. No, no, pero hay muchos estudios científicos que demuestran la correlación directa que hay entre el abuso de anabolizantes y el comportamiento violento, tristemente. Uy, eso tiene otro bloque en Espejo Público, ¿eh? Cualquier caso le vais a dar unos días libres a Fernando porque no es lo mismo sobrevivir a la Pantoja que volver vivo de Benacazón. Una cosa solo. Fernando, sí, sí. Decir, sí, sí, simplemente decir que él tendría que comparecer en el juzgado creo que el próximo lunes y no sé hasta qué punto y los compañeros que están en la mesa me podrían decir al parecer él va a ir a los juzgados en Sevilla y desde Sevilla no hace falta que él esté en Bilbao sino que tramitaría su presencia o no sé cómo lo haría. Se llama exhorto. ¿Se podría hacer así? Sí, es un exhorto judicial. Cuando alguien tiene una causa judicial fuera de su lugar de residencia acude, en este caso, por ejemplo, a prestar declaración en el juzgado del lugar donde vive es una cooperación entre juzgados de manera que él declara el juzgado de la localidad más cercana a Sevilla y el juzgado de Sevilla manda esa declaración a los juzgados del nombre. Supongo que... Un exhorto judicial. El día del juicio no, ¿eh? Y ese exhorto judicial el día que tenga que ir ¿cómo lo va a convalidar con la orden que tiene de no estar en Sevilla? Puede ir a otro juzgado que no sea de Sevilla. Hay que preguntar, Sandra, que van a hacer los ultras del Betis porque es cierto... Este hombre ya no pertenece al Betis. Sí, pero es cierto que el club se ha desvinculado y ha tachado este comportamiento lamentable pero habrá que ver los ultras del Betis si le apoyan o no en esa recaudación de esos 9.000 euros. ¿Tú crees? ¿Por qué? Hubo ultras del Sevilla que apoyaron al Prenda también en su día. Es cierto que son casos distintos pero también son casos supuestamente de mucha violencia. Yo quiero ver lo que piense ahora un ultra del Betis. Probablemente justifique ese comportamiento. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Estaremos lógicamente pendientes. Muchas gracias, Fernando. Ten cuidadito, ¿eh? Ten cuidadito por el pueblo.